Gabriela Cruz es esta chamaca que está aquí conmigo que en un momento de su vida tuviste que tener una plática con una amiga tuya que estaba en condición de salud muy difícil, cuéntanos por favor Bueno, Erika es mi amiga de toda la vida, 18 años de amistad que se enferma hace 4 años y medio de lupus y tiene una insuficiencia renal que es crónico degenerativo y yo la acompañé durante toda su enfermedad todos los 4 años y medio que estuve muy enferma, estuve con ella todo el tiempo hasta que llega el momento en el que necesita un trasplante, ella ya se pone muy mal y la única solución o la solución inmediata para que ella pueda estar bien es un trasplante de riñón y ahí es donde entro yo ¿Cómo entras? Pues es algo que no se piensa real, es cuando yo me entero que ella necesita el trasplante cuando ella me platica que necesita el trasplante es algo que me nace involuntarioso o sea, no lo piensas, yo nunca pensé, nunca dudé, nunca me puse a juzgar si se lo merecía, si no se lo merecía si me tocaba a mí dárselo, si no me tocaba, si había más gente que podía estar pasando por esta situación con ella o si realmente yo era la única, o sea, en ese momento es, la amo, es mi amiga, es la oportunidad de que pueda seguir viviendo y es, más bien yo lo vi como una oportunidad para mí, una oportunidad para mí de dar vida, de demostrar que los seres humanos podemos hacer grandes cosas que no solo estamos aquí de pasada, sino que realmente hay que dejar algo, hay que dejar una esencia ¿Y le diste un riñón? Y le di un riñón ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo, mi riñón izquierdo Sí, cuando, una cosa es decir, te doy un riñón y otra cosa es que te acuesten en una camilla, que te digan, oye Gaby, te vamos a dormir y cuando amanezcas otra vez, ya vas a tener un riñón menos O sea, ¿estás consciente que le diste parte de tu vida? Sí, claro ¿Estás consciente que las probabilidades de que hubieras tenido una vida de cierta edad se disminuyen habiendo dado un riñón? Pero no pasa, o sea, realmente no pasa, fue lo primero que yo, después de haber dicho, sí, te lo doy, nos hacemos las pruebas y demás mi paso siguiente es investigar, bueno, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, yo ya decidí, darte parte de mi vida, es una decisión que ya está tomada, pero bueno, ¿qué va a pasar conmigo? Y es, o sea, la sorpresa fue que realmente conmigo no va a pasar nada, o sea, es, puedo vivir sin un riñón perfectamente Y lo voy a hacer y ella también va a vivir bien y fue sacrificarme horas de quirófano y horas de recuperación, pero valen la pena Esto que tú estás contando me lleva a pensar que en nuestro país no hay una cultura de la donación Para nada No hay una cultura, ya no digamos para una persona que en vida y en plena juventud y salud y belleza como esta chava Decida darle un riñón a su amiga, sino que tampoco la hay cuando en el caso de una muerte o prematura o accidental o lo que tú quieras Entonces, alguien pudiera determinar antes de irse o bien un círculo cercano de familia Determinar que esa persona que muere, que se va, pudiera donar sus córneas, sus riñones, su hígado, su corazón, lo que sea Y que no hay esa cultura Cuando veo que alguien se va y la familia de ese que se va determina que hay la posibilidad de donar Fíjense que duro, ¿no? Todos los órganos que el que acaba de fallecer pudiera dar Me pongo a pensar en este caso de Gaby Cruz y me emociona, me emociona profundamente el que haya gente como tú Yo creo que cualquier ser humano, cualquiera en este mundo, desearía idílicamente, o sea, de manera ideal Tener una amiga como tú Muchas gracias Sería, es un regalo, tú ya así solita, ¿sí? Eres un regalo de vida, cuando te vi Hoy en la mañana que llegó aquí a nuestras oficinas, no podemos que darle un abrazo profundo, sincero De mucha, de tremenda admiración, de reconocimiento Porque ni siquiera hay una consanguineidad O sea, entre Erika y Gaby no hay una liga consanguínea Hay una liga mayor, ¿no? Sí, yo creo que sí O sea, tú estás unida a tu amiga Erika, la que no pudo venir aquí porque todavía está convaleciente Ayer, hace una semana, te estaban quitando el riñón Sí, hace una semana, ayer se cumplió una semana de la operación Dime una cosa, en tu fuero interno, después de que pasas todo De que te despiertas y te sientes bien amolada Sí Te despiertas y dices, ¿qué pasó? Ya me lo quitaron ¿No tuviste en algún momento algún pensamiento de decir, híjole, la regué? Nunca la regué, o sea, nunca fue la regué, pero sí fue, híjole Fue más doloroso de lo que yo creía, mucho más doloroso La recuperación ha sido muy dolorosa Pero nunca la regué O sea, nunca, nunca he creído que la regué Nunca has creído que la regué No Nunca lo creerás Bueno, el futuro, el futuro Es muy cierto Es muy cierto Aunque tú has tomado una decisión De estas que se tienen que tomar en la vida Que representan un paso definitivo Para un lado o para el otro, pero es un paso definitivo en tu vida Lo que hiciste, ¿sabes que tu otro riñón va a crecer? Sí ¿Ya te lo dijeron? Ya, va a crecer y va a sustituir al que ya no está Es probable que en tu vida puedas tener una tendencia a tener presión alta, ¿lo sabes? Ajá ¿Lo sabes? Sí Que te vas a tener que mantener delgada Exacto, mantenerme en mi peso, hay que cuidar mucho la parte de la dieta Pero pues sí, propensa a enfermedades, pues estoy ¿No? Hijo, ¿cómo te admiro? ¿Cómo admiro a esta chamaca? ¿Cómo? Fíjense Un acto así de Es un acto de amor De valor De convicción Pero tiene una liga Para mi gusto Que es mucho más allá de lo que pudiera ser un riñón Es un acto espiritual Es un acto De allá en el cielo O sea, no lo puedo ver de otro lado más que de allá Lo que hiciste tú Me hace pensar que El proyecto humano tiene esperanzas Como lo que aquí nos acaba de mostrar Esta mujer hecha y derecha Que a sus escasos años Entonces estás en los veintitantes, ¿no? Veinticuatro Veinticuatro años A los veinticuatro años decide Regalarle el riñón izquierdo A su querida amiga Erika Se lo regala y se lo da ¿Qué quiero con esto hacer? Aparte de hacerle un monumento a esta mujer Quiero hacer un testimonio con ella Un testimonio de vida Para todos los que me están haciendo el favor de ver y escuchar Que la conciencia de cada uno de nosotros Nos haga pensar Que si en algún momento extremo hay que dar algo por alguien Hay que darlo con convicción Sin arrepentimiento Con pureza de sentimiento Con lo que hay que tener De valor para Para estar aquí Y estar aquí ahora Yo estoy seguro que No solamente Erika Sino Bueno, tu familia ¿Qué te dijo? Mi familia Pues Es un Es apoyar Pero sin meterse más Es un Tomarse tu decisión Por mucho que ellos hayan Como querido No impedirlo Pero sí Me decía mi mamá Es como Te estoy poniendo en riesgo por nada ¿No? O sea Si a mí me dijeran Oye A mi hija no la pongo en riesgo Pero Bajo ninguna circunstancia Si tú te estás poniendo ahí ¿No? Es Es un Te apoyamos Y precisamente eso ¿No? Mi mamá lo toma más como de la parte religiosa De Es voluntad de Dios Y Así lo quiere Dios Y así lo quieres tú Y todo va a salir bien Y todo salió bien Afortunadamente Te admiro mucho Te respeto muchísimo No solamente cuentas conmigo Cuentas con tanta gente ¿No? Que verán a esta mujer Una heroína De todos los órdenes Una heroína de amor Una heroína de amistad Una heroína de valor Y de todos los principios Éticos y morales Los más excesos que pueda haber Los tiene esta Joven Chamaca De 24 años de edad Que decide Regalarle No solamente el riñón Yo creo que ahí también diste parte de tu corazón Ustedes saben que en los riñones está la voluntad Cuando te duelen los riñones Se te va la voluntad Yo he sido un eterno enfermo de los riñones No sabía Sí, yo soy Como soy Pedro Tiro piedras Entonces He tirado piedras Muchas veces He estado en quirófano Ocho veces en mi vida Por piedras Cuando te duele un riñón Se te va la Se te va la voluntad Te dicen Oye Que te va a pasar un tren Y decían Ajá O sea Se te va la voluntad Viste parte de tu voluntad Pero yo estoy seguro Que tienes un corazón Más grande que los riñones Que no necesitaré los riñones Ajá Y que haz Das una Tienes un Twitter Sí ¿Quieres que la gente te Te mande Tus comentarios? Comentarios Sí Digo A mí lo que me gustaría dejar también aquí En tu programa Es La cultura de la donación Sí No es No es nada Trabajada aquí en México Y sobre todo A mí me tocó buscar información De qué iba a pasar conmigo Yo como donadora A mí qué me va a pasar Información en internet No encontré Hay mucha información De Senatra De cómo sacar tu tarjeta De donador Qué órganos se pueden donar Qué instituciones Realizan trasplantes Pero no No hay información como tal De yo como donador De un riñón Yo como donador De un cacho de hígado O algo así A mí Qué me pasa Esa información Yo creo que está muy reservada No hay acceso tan fácil A menos que vayas a consulta Con algún experto O algo Pero sería importante Que pudieran como fomentar Esa parte Sería Sería bueno Para que la gente Se animara Más bien Que se anime Anímate Yo me animo Yo de entrada Lo que quieran De lo que sea Por más amolado que esté Yo creo que algo puede servir De lo que traigo Algo puede servir ¿Cuál es tu Twitter? Es Gabriela Con doble L Guión bajo C L Y ya Ahí estoy Para cualquier Arroba Gabriela Con doble L Guión bajo C L Ahí está Esta Para cualquier cosa Cruz León ¿Sí? Sí Cruz León Vamos en eso Bueno Híjole Sobre Gaby Diana Westrop Gabriela Eres una hermosa persona Te abrazamos con emoción Eres una belleza Nos encanta estarte viendo Muchas gracias Silvia Arce Esa es una verdadera amiga Bravo Imagínate Mario Caballé Retana Esa es una gran decisión en la vida No del que dona Sino del que recibe el trasplante Bravo por ti Gaby Jesús Reyes Felicidades Pocas como Gabriela Gabriel Garibay Ah Qué admirable Lo he hecho por esta chica Carla Sayas Gabriela Eres mi héroe Guillermo 20 23 11 Qué valor Qué padre poder Hacer eso Por un ser querido Carlos Padilla Muchas felicidades Gabriela Una gran labor Miguel Ángel Es un verdadero acto de amor Mis respetos A Gabriela No vas a recibir en la vida Nada más Nada menos que esto Nada menos que esto Lo que Muchas gracias a todos Los comentarios Lo que ha hecho esta Esta mujer es Pero Ya quisiera yo Tanto machito que hay por ahí Que alguien quisiera lo que hizo Gabriela Con Con su vida Y con la vida de otra persona Erika Ya sé que estás del otro lado Allá Viendo Ya sé que estás chillando Pero pues este Aparte de que estás chillando También sé que ya puedes hacer pipí Jejejeje Y eso es una maravilla Hizo pipí luego luego Le conectaron el riñón Y luego luego empezó a hacer pipí ¿Sí? Sí Sí Funcionó de maravilla Dios las bendiga a las dos Y este Y no tengo palabras Ya las tuve Pero ya no tengo más Solo lo que me queda es Es del corazón Te felicito Muchas gracias Aquí llega toda venda Todavía estás vendada ¿verdad? Sí Con gazas y Grapas Todo todavía tengo La canija Estás con clara Bueno Vamos a hacer Una Una breve pausa Regreso